Música Bueno pues vamos a continuar con música Hoy no sin antes saludar a mi gran amigo Susanito A ver si anda por ahí Susanito que nos acompañe en la cabina del sonido Ya deje de dormir ahí en la cabina del trailer Susanito aquí te anda buceando la banda Hoy en esta ocasión dice Saludos especiales a la Joan para Mimí Desde la colonia Guerrero Para que si saludamos a complacer a todos los cachondos Para que si en esta ocasión siempre alucinados Con la máquina de la salsa Gracias a mis grandes amigos los cachondos Para la gente del barrio Campos Al amigo Tobis y el chore Hoy nos acompañan para saludar a DJ Albert Juan Para sonido travieso hasta las calitas de la mayor Un saludo en esta ocasión dice Oye Pancho no seas cabrón Saludo bien perrón para el famoso patotas Que ya viene llegando con sonido Para saludar a Chelo para la familia Muñiz 100% Pancho y Sibonello Hoy nos acompaña la familia Muñiz Dice el lloviendo y temblando Son los objetos que van llegando El Belcher, el Carlos, el Juan y el Rodrigo Para Yoselin, Javier y el Tepis Un gran saludo a toda esa banda Que pues ya está con sonido Pancho para saludar al Rafa El barrio Grías Al famoso Adrián Hoy nos acompaña la gente del barrio Grías Dice Jorge no seas cabrón Van a un saludo con procesador Hoy en especial para saludar al barrio Volcanes Al sapo, al pollo, al chango, al moya, a Mario A Chayana, al chón, al chillón y al chapa 100% Panchero, Segurás, aquí nos acompaña Para saludar a la ciencia loca Hoy nos acompaña para saludar a mi canalito El Fijic, puro barrio Gachondos en esta noche Claro que sí, dice Ayer hoy y siempre Mario Laganes Morby, Gabán Ayer de Reclusión, Ori, Barriento Siempre con sonido mancho Hoy nos vienen acompañando para saludar A Hugo, al mojo, a Salomar, al máscora, al cuyo A Luisa, a Carlos, al botas A Chabelo, a Luisa, a Lerica, a Javier Desde la Avenida del Trabajo Un cordial saludo a toda la gente Que pues ya está presente con nosotros En esta noche Vamos a bailar este tema Una grabación que no puede faltar En este mes de diciembre Para el público Salcedo Y la gente gozadora Que pues hoy nos está acompañando A través de la frecuencia De sonido mancha Te invito para que lo baile sabroso Y precisamente para desearle a toda la banda Que pues en esta noche nos está acompañando Que hayan tenido una muy linda feliz Navidad Por supuesto En esta noche tan especial Creo que sí En este sitio y en este lugar Vamos adelante con esta grabación Para continuar grabando nuestro compacto número uno Por parte de sonido mancha Donde pues la banda ya está presente con nosotros En esta noche Y nos vamos a ir con música Porque nos estamos recibiendo a ustedes A través de nuestra música Pero con mucho, pero mucho sabor Algo sabroso que no puede faltar En estas fechas Agarrando pareja a todo mundo Se llama, se titula El loco Lene Navideño Esta noche para ti Llegaron las chicas locas Vaya con charbó para mimir Maricelda Rosario Yadira Bárbara Yane Yadira Bárbara Yane Yadira Bárbara Yane Para los esmulles y los discos Todos los críos hoy Y en la Navidad ¿Qué cosa? Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad El día, el año nuevo Vaya para el sonido lluvia Mi amigo Mauricio Géva nos acompaña Mi primer abrazo Oye Oye Lo dijo el sábado de noche No confiamos el chirito Pachos el chingón de Tepito Con la nueva generación Oye Para los amantes de los cachondos Que fue por ellos existen Ahorita nos compracemos Ándale Para Marcos que no fue a trabajar La barriera de Carlos Géva Familia Márquez ¿Cómo dice? Y el que no la tenga Perde un gran tesoro Vaya No olvides tu madre Mira, vale, vale Más que lodo ¡Vaya para Marquitos Centeno! Para mi canalito El gallán El rambo Para el pillín Todos los cachondos hoy Bien Vaya para mi gente Río Mamboleo Hasta Casita En parte del pide Y sonido Más a tener Llegó Sonido Travieso Díger El verguán Dinastia Cano Hasta Trasera La bella José Luis Y Luis Alberto Llegó Sonido Más a tener Ya llegará Pancho Pancho Trayendo a todos Hoy en paz y felicidad ¿Cómo dice? Y el que no la tenga Para la escuela 19 Llegaron Paco y Edgar Esta noche ¡Vale, mira, vale, 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 vale más que loco! ¡Por qué sobrí, por qué llorar! Los chabaches acaban de llegar Parió Lalo Para Salva Para Salva Para Salva Para Salva Y Blaya Esta noche ¡Vaya para mi canalito el Sabo y el Rambo! Esta noche Venga, sabores, dice Pancha Para el Pony Ya llegará Sito de Taxis Económico 4 Pancha Sonido de Buenos Aires Hoy en paz y felicidad Y el que no la tenga Llegó la banda de Izabalama y la mansora Bansana Zwicky Coco Winnie La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Hoy en paz y felicidad Para el mejor anudo de la universidad de la Sansa Si siguen Voy pa' Siempre macho de corazón A comer allá Y a tómame un robo Venimos por una razón Porque acompañarte de corazón Para el Shaggy Para el niño de Cuba y el Guicho Hoy en paz y feliz El famoso gringo siempre mancha esta noche El que no la tenga Perdí un gran tesoro No olvides tu madre Mira, vale Oye, Jorge, te quieres Es una corona Por esa voz tan perrona Para toda la nueva generación Siempre un macho de corazón Pancho 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 Bien Señoras y señores Bienvenidos Este es el verdadero Samor de Tepito dice Pancho Pancho Ya llegará Aunque fichando la banda Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Para la tercera de Héroes Como Chuyen Torrión Sean Barreciendo y Cerveto Esta noche A comer allá Y a tómame un robo Para Luis Barrera La Navidad Que no te tengo Se te pito Ya llegará 100% cachondo Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Corran los pastores Corran a bebé Que ha nacido el niño Gloria a bebé Saúl La Navidad Ya se va a acabar Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Y se nos va el año Señoras y señores Continuamos adelante Y con música Formate de sonido Pancho Recibiendo a toda la gente A toda la banda A todo el público Que nos tiene acompañando Lo estamos recibiendo De corazón En esta noche Aquí en el barrio Cachotos Con doble En la presa